Los enganches no los tiene intactos por lo que te los puedes poner Te puedes poner tú un hábitat y yo la otra, sería muy bonito Vamos a intentarlo Vas a quedar con un César Ah, igual no No, no, a ver No, no hay manera Pobre corona La que vamos a contener en el suelo y te la que vamos a regalar con toda nuestra buena fe Bueno, parece que va a empezar la partida Y va a ser un 06 Sabus contra Sulk Yo hubiera secado a Rau si llegase Orphan, la verdad Me parece que le va mejor que 06 ahora mismo ¿Has visto que se ha puesto en barrera? Creo que lo he hecho para que no le con B Claro, entonces como que hay tan rápido, es tan pesado Sulk Creo que le puede funcionar El problema es que le va a costar castigarlo Ahora es muy lento En realidad Orphan a ver si se le pone le puede campear muchísimo Ahora ya, ¿no? Ahora ya se ha puesto en... Ahora un grab de 0 sería mucho porcentaje En realidad no sube tanto porcentaje para Azul cuando está en presa Porque tú a él realmente cada golpe le quitas como un 2% más Pero él a ti en cambio te quita como un 5% o algo así Mira, el 3% ha subido ese 50% O sea, worth muchísimo ese modo presa O sea, ya casi en porcentaje de kill Mira, ahora ya se... Hasta ahora que es más ligera Estaba a dieta Ha perdido un poquito de peso Ahora mismo si pone modo en más, aquí lo vemos Puede ser muy peligroso, ¿eh? Un dash casi se lo lleva Vamos a ver con qué le puede castigar ¡Oh! ¡Qué bueno y se lo va ya! Ha estigado muy bien la recovery y se lo lleva Ese modo está super broken Una ventaja muy muy grande para... Tienes razón los teleespectadores, bueno, visionarios Estamos al revés, ¿no? Sí, exacto Una ventaja muy grande para... Sí Para Orfe Muy muy... Para Rafiki que diga Sí Vamos a ver si Orfe... Bueno, le podría atracar o... Sí, hombre, es a Mucero No le puede atracar Vamos a ver si... Si puede... Si puede atracarle Pero le veo un... Oh, ha fallado... Bueno, pero igual le mete el... Ha conseguido arreglarlo un poquito Pero no tan bien como podría haber sido posible Él le está sacando muchísimo porcentaje ahora Sí Ojo Está ya casi a porcentaje... Está a porcentaje de caos realmente Recordemos que la vida de Zulk no tiene... No tiene imán O sea, realmente si le tiran la pistolita le podría hacer mucho daño, ¿eh? O sea, cuando se está recuperando se le tira la pistolita No, a conciente porcentaje El grab apenas está para combo Lo entierra... Oh, pero se ha salido muy rápido Mira, yo cuando está en barrera Lo que intento hacer es campearle un poco Para que se le quite y que venga él a por mí Porque en barrera es súper lento y no se puede acercar a ti Y después cuando... Cuando veo que se la va a acabar Le intento gravear y matarlo con lo que sea ¡Oh, wow, wow, wow! La consigo muy buena Muy buena por parte de Orfe Orfe remontando muy bien la partida Sí Vamos a ver si ahora le puede sacar el porcentaje que le ha quitado Orfe ¡Uff! Es esa IP ¡Uff! Es esa IP viva con muy mala intención ¡Ojo! Esto le puede sacar mucho porcentaje, ¿eh? Ahora los Graves de Zero Suites son muy peligrosos Recordemos que es muy malo Porque... Si, los Falles te quedan muy vendidos Pero en general es muy bueno Está en un porcentaje en el que es peligroso hacer Graves ya Sí Bueno, Rafiki no tanto Pero Zero Suites... O sea, Orfe en este caso Así que... Un F es más de... Pero ahora mismo yo creo que está porcentaje de atraco, ¿eh? Fíjate lo que te digo Ahora mismo un Graves quizá No lo tengo muy claro tampoco Bueno, vamos a ver si... Si le puede conseguir remontar de alguna manera A ver, le saca... ¡Uff! Speed ¡Ostia! Vamos a ver... Eh... Parece que... Está paseando ahora muy bien ¡Wooow! Se ha matado Ha hecho un... Lo más chico es que intentar hacer un... Un Neutral V quizá Para cambiarse de modo Y muy... Lo he oído gritar el antes Porque vamos con el desgaste yo ¿Qué ha pasado? Sí, exacto Nos ha hecho un mini spoiler Pero bueno... Lo hemos intentado solucionar de la mejor manera posible Sí, nosotros también Ha... Ha gritado y estamos comentándolo aún Es que cambia Vale Vale, eh... Señores, como me va a tocar jugar Va a entrar Ezza por mí Getfucket Sí Adiós A lo mejor pierde todo ya Ya tírate la corona Hola, Ezza Buenos días Bienvenido a la mesa de los casters Mesa de los casters Se va un fraude y llega otro fraude ¿Es totalmente de losers? Sí, tío ¿Quién te ha echado? Fui Muere Qué vergüenza... Me da igual Esto es una táctica Es el tirabuzón por losers Es submarino, submarino Muy buena Volviendo a la partida ¿Cómo van? Cuéntame un poco Pues mira... Iba llevando la ventaja claramente Rafiki Le sacaba como un stock Y solo tiene un 40% Ostras La has remontado bastante bien Orphan ha quedado con un 55% Y cuando Orphan tiene un 90% Y Rafiki unos 40-50 Ha hecho un 6% fuera del borde y se ha matado solo ¿Quién se ha matado? Rafiki Rafiki Y ahora va 1-0 Y parece que vemos que Orphan va a cambiar a Rob Vamos a ver si le funciona Vamos a cambiar el layout Este... Que ha ganado Orphan Vamos a ver... Y aquí ya vemos que empieza la partida No me veo capaz de cambiarlo Si, está un poco campeando ahí Hombre, es... Es lo que toca con Rob ¿Juando la peonza a los dos? Si... Vamos a ver si consigo cambiar el 0 este Y ponerle un 1 Pero tiene que ser duro este matchup, ¿no? Si, es duro cambiar esto porque veo que no puede No, yo no soy sub-mainer pero lo estoy viendo un poco Y... La peonza a los lastes Si, si, yo creo que es muy duro Pero Orphan me ha dicho que no le gusta más el matchup Pero bueno, vamos a ver A ver, le puede hacer mucho daño, eh Hombre... Es que yo creo que Zul no se puede acercar de alguna manera a Rob Lo bueno que tiene Zul es que puede aguantar bastante con la barrera Puede aguantar, le puede sacar mucho porcentaje muy rápido Y que si Rafiki no tiene miedo puede cogerse de más en un momento Ese... Ese a Perl la ha quitado muchísimo La presa... Es que en modo presa da mucho miedo Zulk, eh Yo creo que lo mejor es pegar dos golpes y quitárselo Aunque le ha... Le está sacando partido Uff, ojo con el modo Smash Ahora cualquiera en más se lo llevaría Y bueno, igual el de Smash no, pero uff Un guay Se pone otra vez presa La verdad es que está controlando muy bien Rafiki, ¿no? ¿Así ha empezado la otra partida? Eh... Más o menos, sí Y... Ya te digo que cuando él ha quitado el primer stock antes a Orphan Llevaba como un... Un 40% Un 50% Y le ha remontado bastante bien Bueno, se pone modo Smash Vamos a ver si... Si es capaz de... De aguantar este... Este modo Smash ¡Guau! 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 No me lo esperaba para nada Ese de ese ataque... Ese de ese ataque se lo va a llevar Bueno... Salto, salto, salto ¡Uh! Que buen grab Vamos a ver si le engancha ¡Uh! Le había leído la pinta pero no se la ha podido castigar No le cuela la trama Bueno... Y ahora una clara ventaja para Rafiki Que puede campear en modo... Se va a poner en modo barrera todo lo que pueda Sí, en modo... Modo ataque Modo guerra Eh... Uff... Es que se está yendo mucho a su cara Está yendo mucho a su cara Orphan Sí, sí, sí Lo está haciendo yo creo que bien No, no... En plan Rafiki lo está haciendo bien acercándose Se... Rafiki lo está haciendo muy bien Pero Orphan no está ganando distancia O sea, no está espaceando No está... Que espace con pedonzas Con láser y esas cosas, ¿no? Diría yo Yo creo que... Ahora mismo tiene que ir a por... O sea, un... No sé... Sí, es posible... Pero, a ver... Yo le sacaría un poquito más de porcentaje Antes de intentar nada Mira, Rafiki en modo barrera es muy lento Voy a intentar un 50-50 Sí... Uff... Ahí si le llega el get-up le podría haber metido la perma ¡Oh, qué buen bait! Buen backer Lo voy a echar por de la verdad forma Parece que le ha pegado la... ¡Uh! No le deja volver No castiga lo de la pedonza, la verdad Uff... ¿Crees que se le había tirado a la cara? La pedonza quita bastante No sé exactamente lo mismo cuanto quita Pero quita bastante Una locura Tampoco es eso Mira, ahora un 50% igual... No lo mataría Porque en modo barrera es muy gordo Uff... Ese counter es muy bueno Bueno... En cualquier momento... Robb se puede ir fuera Sí, ahora si pone modos más Si pone modos más Si pone modos más Cualquiera de los dos se lo conjo cualquier cosa Uff, mira, ahí justo, justo, justo Le ha dado el último hit Y se acaba el modo barrera Ha tenido mucha suerte, Rafiki Sí Mira, vamos a ver si... Ahora un upthrow En una plataforma Seguro que se lo lleva Y si no es una plataforma igual también Cuidado con ese upper Uff, otro upper Rafiki es muy agresivo, eh Ha ido a subir ahí a todo Ha dicho... No le está dejando landear Lo está haciendo muy bien ¡Ojo! Está en modo barrera, no se lo vaya ahora aún ¡Ojo! En trata de 50-50 Ahí tendría que haber hecho el upper No se lo hubiera llevado, pero lo hubiera subido algo de ahí Claro, es importante subir porcentaje Sí Porque después cuando se vuelve a poner en modo salto Mira, ahora es el momento Se le acaba el modo barrera Ahí le tendría que agravear Además, un factor importante Que ya más rage no lo puede subir Porque está al máximo Entonces, es que hay que subir porcentaje y ya está Uff Ahora cualquier... O sea, si le pilla un grab roll Lo mata Vamos a ver si se lo consigue o... Uff Ha intentado colar la peonza, pero... No A ver, el modo salto Yo creo que no lo ha llevado Uff, esto no se lo ha llevado aún Ahora en modo Smash se lleva cualquier cosa que haga a Orfen O sea, Rafiki se lo lleva Pero yo creo que no es inteligente ponerse en modo Smash ahora Ya, claro Le está costando mucho ¡Ojo! A Orfen, viento Creo que ha hecho mala de ir igual en mente ¡Wow! Buen fire por parte de Rafiki El partido para Rafiki Mira, uno, uno Estaba siendo interesante esto, eh Unos dos Vamos a ver si... Y si como dices, se ha estado controlando durante el primer partido Esto por un... Por un suicidio Mira, esta parece que nos dicen que es mejor de 5 ya ¿Cómo se ha terminado partido desde hace tiempo? Aquí no, pero ahí sí Vale, vale Muy interesante Bueno, vamos a ver que counterpicks hacen Y... No, no lo tengo muy claro ¿Se puede usar en mi brawler? Se puede usar cualquier custom tamaño estándar, dicen Es bastante locura eso, eh Un mi brawler ahora Tengo mucha curiosidad por ver que va a sacar A ver... Celus Sweet no le ha ido tan mal al final del todo Porque le ha empezado a remontar Se ha empezado a acostumbrar un poco al matchup Y... No le ha ido tan mal Pero... Parece... Ah, no, no Vuelve atrás He vuelto a escuchar por ahí Diddy Kong, pero... ¿Gigglypuff? Pero... Pero que main games Diddy Kong otra vez Creo que es la primera vez que veo el Diddy Kong de Orphan, eh Yo es la primera vez que veo su Jigglypuff, o sea que... Es que no le ha llegado a dar, así que no lo hemos visto en sí Es verdad, es verdad Bueno, parece que vamos a sobrevolando el pueblo Le han puesto omega sin querer Son unos suckers Mmm... Si, la han puesto... Ah, no, vamos al pueblo Esto es top 8, Slay Esto no es top 8 aún Esto es cuartes Esto es... ¿Top 12 puede ser? ¿Entonces cómo es Best of Five? Porque iremos muy bien de tiempo, supongo No lo sé Pero si vamos muy mal de tiempo Igual, ahora vamos muy bien Buf Que cambio Voy a preguntarle un segundo JL Mejor de 5 No, no es top 8 Bueno, aquí... Eh... Están eligiendo... Uy, contra Primuxical, que locura Bueno, pues... Parece que vamos a pueblo Si juegan Best of Five, jugarán Best of Five Porque ya se les ha dicho así Y... Pues sí, qué remedio Y ya está Bueno, parece que empieza ya la partida Vamos a ver... Te aseguro que la primera vez que veo el Diddy de Orphan Y vamos a ver... A ver, le puedes pasear muy bien con la banana En modo presa Y le puedes sacar mucho daño con los grabs, eh Pues interesante Uff... Yo lo había visto ya el Diddy ¿Cuánto quita el F's más con barrera? O sea, con presa Quita una barbaridad Un 20% o algo así Sí, y lo peor es el escudo Y lo peor es el escudo, exactamente Guau, guau, guau Está jugando muy de north en él, está paseando muy bien No le está dejando acercarse Y está usando muy los grabs y la banana Yo creo que la movilidad extra que tiene Diddy Le va a ayudar mucho contra el Zul Zul no es un personaje muy rápido tampoco Y ese Fer le puede cortar todos los adios Sí, es que ese Fire es una bestialidad O sea, es de los mejores del juego Puede ser la clave en este matcha Sí Puede ganar el neutral con el F's Uff, uff, uff Bueno, vamos a ver Ahora vemos que le saca un 70% Le está yendo muy bien Diddy, la verdad Yo no esperaba que le fuera... Yo le voy a subir Autopaque Ahora es cuando... Rafiki se pone en modo barrera Y a Orphel le costará matarle Pero vamos a ver si... Mira, se siguen en presa La pregunta es que era Orphel Yo creo que se ha equivocado, eh O igual no quiere perderle el stock Antes de quitarle un tanto de porcento más Yo creo que ha dicho Es momento de subir el porcentaje Si él me sube, no pasa nada ¿Has visto de tres cosas la he subido un 50%? Sí, sí, sí Ese modo presa es un... mucha locura, eh Es el counter que le podría haber castigado Velocidad... Rafiki está yendo muy agresivo, eh Y es que como ahora se ponga el modo Smash Puede acabar con la partida rápidamente Mira, si no se hubiera puesto ahí modo barrera Igual no hubiera landeado ahí Pero... uff Bueno, vamos a ver... Está muy interesante Se ha puesto modo asalto de nuevo Yo creo que está guardando el modo barrera Para cuando se encuentren una situación más problemática Sí, todo puede ser Mira, ahí lo tenemos Ajá Pero, es que si no está en modo barrera Un Dett y la U Smash se lo puede tragar El problema es que... Wow, wow, wow 150-60 Pero no es tanto 150-60 Mira, ahora un Fthrow en el borde lo mata, eh De Didi A ver... uff Está un pelín lejos Sí, no estaba en el borde No tiene aún la barrera En este juego estar en el borde o no hay muchísima diferencia Sí, bueno, vamos a ver Se vuelve a poner modo barrera Se ha repalado en su propia banana Porque la había cogido Orphan, en verdad O sea, ha pasado todo muy rápido Coloca... no sé si lo has visto a Orphan Le gusta mucho hacer eso, colocar la banana en el borde Sí, es que es una muy buena opción Es un buen setup Pero ahí tendría que haber hecho Fthrow Se lo cargaba seguro Está en modo salto, no está en modo barrera Wow, le da la banana De momento está llegando al 200% Se tiene modo barrera y ya lo tiene otra vez A ver, esto no se lo va a cargar, claro Es que le estaba en modo barrera Está usando muy bien el modo barrera Creo que ha tenido un fallo en Rafiki Le ha hecho el backthrow Pero por qué le está haciendo el backthrow y no el Fthrow Y lo ha stilfeado ya A ver... ahí, ya esto se lo va a llevar Claro, es que le está haciendo el backthrow Que mata menos que el Fthrow Ya ha tenido el 60% Desde el 130% 60% hasta el 260% Le está jugando muy bien orden, eh Me está sorprendiendo mucho su Didi No, es un cambio de juego completamente Sí Vamos a ver si... Si le consigue sacar el porcentaje de perder el stock O por lo contrario Rafiki se repone Bueno, vamos a ver que... Antes he tenido muchos problemas para landear Con Rob Vamos a ver si... Sí, yo creo que con el SIP ahora Ahí dan los problemas Sí Bueno, vamos a ver si... Oímos a Rafiki por ahí soltar una pequeña maldición hacia Didi No me he enterado Yo qué asco de personaje Eh, bueno, vamos a ver... Le podría haber hecho un backthrow... Un downthrow Que creo que le da tiempo a... A que le entre algo más Quizá un upper o un buyer Le podrían entrar aún Puede entrar a cualquier cosa realmente No se está poniendo... Modos más Lo que te voy a decir es que no se estaba poniendo en modo Smash Y ahora igual era interesante Uff... Mucho cuidado Mira, ahora un Fthrow de Didi Puede ponerle muchos aprietos, eh Realmente un Smash de Didi ahora lo mata Uh... Sí... Uff... A ver, a ver... No... A ver, a ver... A ver, a ver... Yo también lo hubiera probado, eh... Modos más... Yo es que no sé exactamente cuánto... Cuánto Smash... Estaba a punto de acabársele... Mmm... La partida está muy interesante, pero... Sí, sí, la verdad es que sí A ver... Lleva la que le haga ventaja... Orphan ahora mismo, pero... A ver... Es Sult... O sea... Es un personaje que te puede... Sí... En cualquier momento puede... Puede pasar que no puedas matarlo Mmm... Te puede sacar mucho por ciento de la ti... Tú le puedes... La banana en el borde... Y tú le puedes... Y tú a ti también te puede costar mucho matarle... Bueno, vamos a... Ah, mira, ahora un Death Team y un Apes más... De Didi, que es true... Eh... Puede llevárselo, eh... Me parece que... Tenía que haber usado la banana para conseguir esa kill tan esperada... Lo está esperando... Eh, ojo... Ahí creía que se iba a resbalar... Uff... La he leído muy bien el S.I.B. Sí, pero... Ojo, el Fthrow... No se lo va a llevar aún... Lo caza... Pero... Porque la banana... Ya se cualquiera otra cosa se lo hubiera llevado... Esto no se lo voy a llevar aún porque no está en modo más... Ese Fthrow mata muchísimo con modo más... Oh, wow... La ha pillado en buena vida... Muy buena vida... Le ha leído el salto al borde... Vamos a ver... Vale, ahora cualquiera en más de Didi se lo podría llevar... Vamos a ver... Ahora el truco está en el... Se ha ido a poner en modo barrera... Me ha sorprendido... Sí... Parece que está yendo bastante en el agresivo... Wow... Se lo ha llevado... Wow, ese es más... Wow, no se lo va a llevar... ¿Por qué? Muy buena pregunta... ¿Por qué? Vamos a ver... Eh... Esto es muy peligroso, eh... A ver... Baradidia... Ahora mismo lo tiene... Toda la partida en rienda... Mira, aún no hace throw... Ahora mismo se lo lleva, eh... Yo no sé... No sé si se está confundiendo con los modos... Bueno, ahora ya está en barrera... Esto va a llegar a un... Va... 187, eh... Qué locura... Vamos a ver... Wow... Ese... Vamos a ver... No puede convear nada de agarres... Tiene que hacer los que más meta... No, creo que no puede convear nunca a Rafiki... A agarres... O sea... O sea... Claro, Rafiki no puede convear con Sulk... Quiero decir... Con los agarres... Sí, pero normalmente tienes posiciones que... A lo mejor no convean true... Pero... Son 50 feet... Wow, wow, wow... Buen... Va a ir ahí... Creí que le iba a intentar pillar con el pincho... ¡Ojo! Ahí le podría haber hecho una vez más... No lo hubiera matado... Pero lo hubiera dejado en mala posición... Lo vemos otra vez al 200%... Mucho ojito, eh... Que ahora es muy peligroso esto... Y que puede ganar cualquiera de los dos... Claro, es que ahora tiene mucho rage... Uff... Me da mucho miedo Rafiki con tanto rage... Se le acaba la barrera... Creo que es lo que estaba esperando... Mientras campeaba... Vamos a ver... Cacahuetes... Está muy tensa esta partida, eh... Porque ahora se pone... Está muy tensa... Si se pone en modo Smash o algo así... Y le mete... ¡Wow! ¡Ese F-throw! ¡Se lo va a llevar! ¡Mira el tiempo! ¿No me había fijado? Ahora sí... Ahora sí... Pero quedaron 8 segundos de partida... O sea... ¡Wow! Tenía que haber forzado el modo Smash y buscarla aquí... Sí... Sí... Como ha pasado a mí hasta el último segundo... Pero... ¡Madre mía! Ha sido muy intenso... No... No pensaba que fuese a recuperar esa partida... Sí, sí... Muy interesante, la verdad... Me ha sorprendido mucho... La verdad es que... Ahora me estoy alegrando... De que sea Best of Fight... Porque las partidas están siendo muy interesantes... Y vamos a poder ver otra vez... Uh-huh... Y además... Rafiki le viene muy bien este... Best of Fight... En todas las cosas... Porque yo hubiera perdido... Pero... Lo hubiera recomido... Esa derrota contra... Lo... Contra... Su primer... O sea... Contra su primer... Sí, claro... Porque se ha suicidado una vida... Casi 0%... Yo creo que... Quizás... Debería cambiar de personaje... No sé yo, eh... Si Rafiki... Es que... Es que Rafiki... Su mejor personaje... Con mucha diferencia... Es... Sulk... Entonces... Sulk... Claro... Bueno... Parece que vamos a ir con Dara, eh... Wow, wow... Con Derpick musical... Gourmet Race... Eh... Aquí vemos a Hikotsu flamear... Hikotsu es flamer... Hemos dicho por Twitter esta mañana JL y yo... Que está en su caso con muchas pancartas... Y muchas cosas... De algún jugador... No tenemos muy claro cuál... Jugador X lo hemos llamado... Pero... Veremos... De hecho hay un jugador que sea un jugador X... Mmm... Bueno, vamos a ver... Eh... La partida... Está espaciando ahora muy bien... Oh, la... Está amuflada en la barrera, eh... ¿Alguien me explica este Daraen salvaje? Eh... Sé que lo... Sí, sí... A mí me lo sé con la VGC... Pero... Sinceramente... Su... Sulk es bastante mejor que su Daraen... Bueno, lo puede haber entrenado... Nunca se sabe... Sí, sí... Bueno... Claro... Yo lo último que vi de su Daraen... De momento... La partida va ahí, ¿Ve? Sí... Bueno, vamos a ver... Aquí vemos que cada uno está espaciando de su manera... Ninguno de los dos quiere entrar... Uff... Ahí le podría haber castigado con un Grab... La intenta entrar ahí... Me parece algo mejor para Didi... Mmm... Buen... Thunder... No sé cómo se llama, la verdad... Los libros y todo eso... Aquí le va a castigar con un Grab... Wow... Si hubiera corrido un poquito lo podría haber castigado... Es más... Que le ha intentado castigar el eso... El eso... Eh... Vamos a ver... Buen Back Throw... A mí no me ha terminado de gustar ese Back Throw... Me parece que hubiese sido mejor un Up... Up Throw... Uff... Le ha dejado en mala posición... Le ha dejado en mala posición... Darán... Su Recovering no es que sea demasiado buena... No tiene que ir por arriba... Wow... Intentar sacarlo fuera... Y aprovechar lo que... Wow... Buen Fs más... Por parte Orphan... No se lo vaya a dar aún... Uff... Y ese Recovering alto... Wow... Wow... Ahí no se ha... No ha... No he entendido... Muy bien ninguna de las decisiones... De los jugadores... Por un lado... Uno haciendo Recovering alto ahí... Es porque estás en Losers... Y no entiendes las cosas... Debe... Debe ser eso... Claro... Aquí va... Vamos a ver... Llega... Oh... Muy buen... Muy buen... Muy buen... Muy buen... Pero por qué no tiene Rage... Si no se que se lo hubiera llevado... Ahí vemos al Gordo... Debe por el fondo... Vamos a ver... Este Recovering tampoco lo ha encendido... Le ha funcionado... Pero... Si le ha funcionado... Creo que era para que no se lo esperase Orphan... Wow... Buen Apes más... 150... Bueno... Vamos a ver... Si... 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 Totalmente otra partida... Lo que podría ser la última vida de Rafiki... Uhum... O por lo contrario... Que le gane esta partida... Y que tengan que resetear... Por así decirlo... O sea que... Vayan... Podría ser la antepenúltima... Uhum... Bueno... Vamos a ver... Buah... Le tira el Thunder... De momento están bastante igualados... Si te fijas... O sea... Orphan no va por él... Lo está haciendo muy bien... La verdad... Si... Por lo tanto acercarse... Y además... La plataforma esa... Es que... Le permiten subirse a una plataforma... Y quedarse ahí... Es que... Es que sabe que su personaje es mejor... Tiene mejor frame data... Y lo está aprovechando muy bien... No... No está yendo por él... No está... No está dejando que se aproveche de un campeón... Se ha dado cuenta... Y lo que ha hecho es intentar tradear... Los aéreos... Cada vez que viví... Le metía un aéreo... Le metía... Su espada... Claro... Es que su espada quita muchísimo... Por eso se han igualado un poco... Porque el trading le ha beneficiado... Ojo... Se ha dado cuenta de que no se acercaba... Se ha salido... Se sale... Que buena... Buena... Si... Ahí ha pinchado... Podría haber seguido con los uppers... Buen Thunder... Está jugando muy bien Rafiki... Está entendiendo el juego de... Vamos a ver... De Orphan y se está lanzando... Si... Guau... Buena... Le está haciendo bastante... Vamos a ver... Le está castigando los landings... Guau... Cuidado... Es muy peligroso... Darán ahí... Si te engancha... Puede matarte estos porcentajes... Eh... Mira... Orphan... Lo que no está haciendo... Es castigarle... El side B... Hemos visto como lo mataba... De un downthrow a upper... Al cien por cien... Va... Ese porcentaje es muy peligroso... Guau... Muy buen dash... Si se hubiera acercado... Consigue la banana... Más sus proyectiles... Ojo... No se lo va a llevar aún... No tenía la espada... Ni siquiera... Mira... Ahora le ha salido la espada... Justo ha dado el upper... Guau... Que bien leída... O sea... Ese roll... Vamos a ver... Ahora un... Cualquiera es más de cualquiera... Ojo... Cualquiera es más de cualquiera... Se lo lleva... Ahí lo ha hecho bien... Le ha dejado en una mala posición... Otra vez... Un recovery alto... Es que... Es que... Creo que... Guau... Debe ser porque... No se va a dar aún... No... Lo está haciendo para intentar que no le castigue... Pero... Guau... Ya se por qué lo está haciendo... Pero... Si, si... Claro... A mi tampoco me parece buena idea... A ver... Guau... Intenta el grab... Mira ahora un F throw de Orphan en el borde... Se lo puede llevar... Mucho cuidado... Vamos... Uff... Ahí se lo lleva... Ese escudo que ha dropeado en el último segundo... Muy... Muy buena por parte de Orphan... Si... Si... Bien jugado por parte de los dos... Si... La verdad es que yo pensaba que Rafiki iba a meter un throw y se lo iba a llevar... Porque la ha dejado en ese porcentaje... La ha dejado en los 80... Yo no lo veía tan claro... Por el hecho de que no estaban en el neutral... Si se está en el neutral...